El Ayuntamiento de la Capital va a organizar dos nuevas visitas abiertas al público a la colección museográfica Guadalajara en la Historia, que recientemente se ha instalado en los bajos del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y que habitualmente es visitada por grupos organizados previa a reserva telefónica. La muestra recoge una valiosa colección de objetos artísticos relacionados con la historia de la Capital y para poder acercarla al público general y ante la demanda de personas que no pertenecen a asociaciones o colectivos concretos, se han programado nuevas visitas puntuales. Las próximas visitas abiertas serán de este modo el martes 14 de mayo a las 5 de la tarde y el jueves 23 de mayo a las 11 de la mañana. Para participar en ellas hay que inscribirse llamando al Patronato Municipal de Cultura en el 949-247-050 y en horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 2. Debe haber un mínimo de seis personas para que se lleve a cabo la visita.